Este dúo formado en 1977 estuvo presente este fin de semana en las fiestas de la localidad ribereña para poner a bailar a los asistentes gracias a Javier Adrados, padrino de esta actuación que ponía Moradillo de Roa en el mapa de ruta de estas cantantes que venían directamente de actuar en Caterimburgo. Venimos de Rusia, anoche estuvimos actuando en Caterimburgo y hemos volado toda la madrugada y hemos llegado, entonces nos hemos dado tiempo a picar algo, cambiarnos, pero prometemos volver. La velada estuvo acompañada también por una orquesta de música que continuaba con la fiesta una vez finalizaba el concierto de Las Bacara en el que se hizo un repaso por sus grandes temas y otros préstamos.